Esta es una historia de amor Para que sufras, chiquita linda Gracias a todo el Perú por estar dentro de tu corazón Tu amigo Gabriel Cayetano Estas son mis canciones que nacen desde el punto de mi corazón ¡Eso sí! ¡Siempre! Quicho Producciones Auras Producciones M.M. Producciones Una historia de amor Voy a contarte amigo mío Una historia de amor Voy a contarte amigo mío Estoy llorando Estoy sufriendo Por la culpa de ese amor Que me ha traicionado Me ha engañado Y se ha burlando De mis sentimientos Cómo lloro Cómo sufro Por esa mujer Que me ha engañado Me ha traicionado El corazón Está hecho pedazos Estoy llorando por ella Ella y noche por su amor Estoy llorando por ella Ella y noche por su amor Estoy llorando, estoy sufriendo, por la culpa de ese amor Que me ha traicionado, me ha engañado, y se ha borlando de mis sentimientos Andaré llorando, andaré sufriendo, por esa ingrata que me ha traicionado Andaré tomando, andaré sufriendo, por esa ingrata que me ha traicionado Andaré llorando, andaré sufriendo, por esa ingrata que me ha engañado Andaré tomando, andaré sufriendo, por esa ingrata que me ha traicionado Con estas melodías, nos vamos por todo el Perú Taja Marca, Juaraz, Trujillo, y ahí nos vamos Goza, baila, eso sí, nos vamos por todo el sur Allá escucho, Juliaca, Muqueva, Cusco, Abancay Baila, goza, zapateadito, 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 zapateadito Ahí está, Juanca Belica, Juanca Belica, Juanca Belica, las manos arriba Juanca Belica, Juanca Belica, Sevilla, Guayyay, todo Lirkay, eso sí Todo amigo, Gabriel Cayetano Uhhh